en la cruz de cristo la justicia y la misericordia se besan justicia porque la paga del pecado es la muerte y es justo que mueran por el pecado en este caso de un inocente jesús y misericordia porque esta dádiva de amor morir por nuestros pecados lo hace por misericordia lo hace por amor nos compra la salvación por eso es que la justicia y la misericordia de dios se besan en la cruz el que dijo que la cruz de cristo era la derrota de dios blasfema sea anatema y confundido por la eternidad escrito está se le concedió a la bestia por oferir blasfemias y atribular a los santos en daniel y en apocalipsis ahora ya lo sabes quién es quién